Destinos In, se sumerge ahora en la inolvidable experiencia de Mendoza. Una de las tres provincias argentinas de la región de Cuyo, un verdadero oasis, erigido al pie del punto más alto de la cordillera de los Andes, el Cerro Aconcagua. Una zona desértica, con fértiles valles, surcada por correntosos ríos de deshielos. Una tierra ideal para el cultivo de la vid y el olivo. Los vinos mendocinos están considerados entre los mejores del mundo. Sus paisajes, imponentes, invitan a la aventura. Una gran capital, con grandes centros comerciales y hermoso diseño, llena de monumentos y frondosas arboledas. Un destino que excita y revoluciona los cinco sentidos. Posee una infraestructura hotelera y de servicios turísticos de las más completas. Hoteles de lujo, casonas rurales, pequeños alojamientos boutique. Todo es posible en Mendoza. Personalizados tours permiten a los viajeros conocer el proceso de elaboración del vino en las mejores bodegas. Verdaderos viajes sensoriales y la posibilidad de experimentar exquisitos maridajes con sabores de la cocina regional. Todo bajo el impactante marco de la cordillera de los Andes. Un escenario natural privilegiado. Un destino especialmente apto para combinar las visitas a bodegas con el turismo aventura. La ciudad capital lleva el nombre de Mendoza. Se fundó el 2 de marzo de 1561. El fundador, capitán español Pedro del Castillo, la llamó Ciudad de Mendoza del Nuevo Valle de la Rioja. Casi cinco siglos después, Mendoza es una de las ciudades más importantes del país. Su área metropolitana alcanza una población total de más de un millón de habitantes. Pujante, cosmopolita, sus principales motores son el comercio y los servicios, en especial el turismo. De la ciudad de Mendoza parten los principales tours para visitar bodegas y viñedos. También viajeros y deportistas, amantes de aventuras extremas, como rafting y montañismo, entre otros. Si algo distingue a la ciudad de Mendoza, es su extensa arboleda. Una intrincada red de canales de riego distribuye agua en casi todas sus calles, dando como resultado una hermosa forestación. El Parque Independencia se convirtió en un símbolo donde fue configurándose durante décadas la identidad de los mendocinos. Sufrió innumerables modificaciones hasta convertirse en la actual Plaza de la Independencia. Otro lugar importante de la ciudad de Mendoza lo constituye el Parque General San Martín. El parque cuenta con dos portones monumentales traídos de Escocia. Diseñado en 1896 por el renombrado paisajista francés Carlos Teis, consta de 400 hectáreas. Fue pensado con la idea de un lugar donde mejorar la calidad de vida cerca de la ciudad. La forestación permite mantener la humedad y la limpieza del aire. Por su extensión y cercanía, es uno de los espacios verdes urbanos más importantes de América Latina. Dentro del parque sorprende también una bella fuente de hierro. Es la fuente de los continentes de la escultora tucumana Lola Mora. De indiscutible calidad plástica, la fuente constituye un notable ejemplo de los métodos de reproducción en hierro trabajado mediante vaciado en moldes. En el corazón del parque encontramos también un hermoso lago artificial, ideal para actividades náuticas y paseos recreativos. Con más de mil metros de largo y sin de ancho, el lago tiene una isla con un rosedal y pérgolas que lo enmarcan. Es uno de los paseos obligados del parque. Uno de los lugares más emblemáticos de Mendoza es el edificio del ex-banco hipotecario. Proyectado por el arquitecto Stanislao Pirovano, se inauguró en 1929, aunque funcionaba desde 1881. Fue un eslabón muy importante en el crecimiento económico de la región durante casi 100 años. Ubicado en la esquina sudoeste de la Plaza San Martín, el edificio constituye una de las obras más valiosas del patrimonio arquitectónico provincial. Funciona en ese edificio el área de cultura del gobierno de Mendoza, actual ministerio. Contemplar un amanecer o un atardecer sobrevolando lentamente los infinitos viñedos mientras el sol tiñe de rojo los cielos de los Andes. Mendoza ofrece nieve, ríos, montañas, lagunas, cuevas, desiertos, reservas de flora y fauna. Un sinnúmero de aventuras para todo tipo de viajeros. Mendoza forja su identidad a partir de su relación con el mundo del vino. Una historia de espalderos y parrales que nació en tiempo de los jesuitas, transformó el entorno con los inmigrantes europeos y creció hasta colocar los vinos locales entre los mejores del mundo. Desde julio de 2005, integra el selecto grupo de 10 grandes capitales mundiales del vino. Junto a ciudades de Alemania, España, Italia, Francia, Suiza, Portugal, Estados Unidos, Australia y Chile. Hoy es la principal provincia vitivinícola de la Argentina. Más de 1.200 bodegas, producen el 70% del total de los vinos argentinos que se beben y exportan. Muchas de las bodegas cuentan con valiosos museos que conservan las historias de los esforzados pioneros. El tiempo de la cosecha, la esperada vendimia se vive con gran intensidad. Para conocer los secretos del vino, hay que recorrer sus principales valles, inmiscuirse en sus departamentos y caminar sus distritos. Acercarse poco a poco a cada terruño para tener una dimensión de la exquisición. Visita variedad y riqueza de cada vino producido en Mendoza. Cada vino es único. Cientos de bodegas, muchas de ellas con prestigio mundial, hacen de este lugar el destino vitivinícola por excelencia. Al placer de la degustación, se suman además la gastronomía de primer nivel y la hotelería acorde con la naturaleza y el disfrute. Todo ello termina de configurar la experiencia perfecta. Hacia el oeste de la provincia, por la ruta provincial 82, llegamos a las termas de Cacheuta. Cacheuta era un cacique inca. Según cuenta la historia, Cacheuta untó todo el oro de su pueblo para ofrecerlo a los españoles como rescate y lograr así la liberación del cacique Atahualpa, que había sido tomado prisionero. Pero se producen enfrentamientos y Cacheuta esconde el tesoro. Tiempo después, se producen extraños fenómenos en ese lugar. Grandes chorros de agua caliente afloran del lugar en el que Cacheuta había escondido el oro de su pueblo. Los españoles lo interpretan como una venganza de los dioses y abandonan la región. Actualmente, las termas de Cacheuta son reconocidas mundialmente por sus beneficios en el tratamiento de enfermedades respiratorias, osteomusculares y dermatológicas. Las cálidas aguas se originan en deshielos de las altas cumbres que se infiltran en la tierra llegando a profundas zonas de altas temperaturas para luego brotar en Cacheuta. Poseen entre 45 y 50 grados centígrados. Conectarse con las aguas de deshielo de los Andes Es una de las experiencias más increíbles que ofrece Mendoza. El rafting por las inquietas aguas del río Mendoza Es una de las opciones más buscadas por los aventureros. La experiencia se puede realizar durante todo el año. En verano, con su mayor caudal, el río arrastra sedimentos, forma pequeños saltos y olas provocando un descenso de gran intensidad. En invierno, el caudal baja y permite apreciar las rocas que forman parte de la naturaleza del lugar. Existen muchas empresas con guías experimentados que proveen el equipo adecuado para realizar el descenso con seguridad. Al sur de la provincia, a 27 kilómetros de la ciudad de Malargue, se encuentra la reserva Castillos de Pincheira. Un monumento natural, tallado por la erosión de glaciares primero y el viento después, que ha generado curiosas formaciones. La más conocida se asemeja a un gigantesco castillo con sus torres. A sus pies, corren el río Malargue y el cristalino Arroyo Pincheira. Fue territorio ocupado por los huarpes y por los mapuches. Una vieja leyenda cuenta que entre 1811 y 1833 sirvió de refugio a un bandido al servicio de los realistas hermanos Pincheira y de sus huestes. Hoy, es una reserva provincial protegida. Así llegamos al final de nuestro recorrido por Mendoza, convencidos de que es inagotable. Sus paisajes, su historia, sus vinos y aventuras nos invitan a regresar constantemente.